Con la esperanza de tus lindos ojos y tu boquita que es un madrigal se han encerrado todos mis antojos como una paloma tierna e ideal Tu nombre es sol, llena el universo y es como el eco de una canción Tu nombre inspira los más lindos versos y al pronunciar se suena la mística oración Tu nombre es sol, llena el universo y es como el eco de una canción Tu nombre inspira los más lindos versos y al pronunciar se suena la mística oración ¿Quién que de nombre no se remonta al cielo? A los rosales y el jardín del Señor Tu nombre lleva la luz y el consuelo A lo más profundo de mi corazón Esperanza de mi ensuello Como esperanza es un brillo Yo quisiera ser tu dueño Para darte todo mi amor Esperanza de mi ensuello Como esperanza de mi ensuello Yo quisiera ser tu dueño Yo quisiera ser tu dueño Para darte todo mi amor Tu nombre es sol, llena el universo Y es como el eco de una canción Tu nombre inspira los más lindos versos y al pronunciar se suena la mística oración Tu nombre es sol